El padre de un joven que estranguló a un niño de 10 años en la comunidad de Atillo, en San Cristóbal, pide a la justicia que lo dejen en libertad, dice que tiene problemas mentales. Mientras tanto, el abuelo del menor fallecido exige una condena ejemplar. Carlos Valdés, con más. El pastor evangélico Bernardo Mercedes, dijo que su hijo Ezequiel Mercedes Colporán, de 22 años, tiene serios problemas mentales, por lo que pidió a la justicia que realice las investigaciones de lugar a los fines de que su vástago sea entregado a sus familiares. El Ministerio Público lo tiene retenido dos años allá y está marcado por toda la parte, porque allá lo amarran cuando empieza a gocear, tiene la boca rajada, le maltratan, eso es tortura. Yo entiendo que debe de haber alguien con sentimiento que haga algo por una persona enferma, porque si él está enfermo, ¿para qué le están haciendo un juicio? Se recuerda que en el mes de febrero del año 2016, Mercedes Colporán violó y ahorcó al menor Rubén Darío Brea, de 10 años, con una soga en la habitación de su vivienda ubicada en la comunidad de Atillo. Por este hecho, los vecinos del infante muerto quemaron la vivienda donde residía el joven homicida. En tanto que el equipo de CDN se trasladó a la comunidad de Atillo, donde abordó al abuelo del infante fallecido y éste explicó su posición en torno al hecho de sangre. Queremos justicia, justicia y justicia, porque lo que cometió fue un horrendo crimen con un niño de 10 años que no estorbaba absolutamente a nadie. Carlos Valdés, CDN.